Bien, y comenzaron las vacaciones de invierno y con esto se ha registrado un incremento en los viajes. Se esperan que casi dos millones de viajes desde el aeropuerto de Santiago salgan también y por eso vamos a conocer cuáles son los destinos preferidos de esta temporada. Vamos a hablar entonces con Manuel Valencia, subgerente de comunicaciones de Nuevo Pudahuel. Buenos días, ¿cómo te encuentras? Gracias por acompañarnos, Manuel. Buenos días, Anathalie, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel. Bueno, lo decíamos, se espera una gran cantidad de viajes. ustedes venimos de una pandemia donde de a poquito se ha ido retomando el ritmo también de vacacionar tanto fuera de la ciudad como fuera del país. Cuéntanos un poco, ¿cuáles han visto ustedes que son los destinos más elegidos por los chilenos? Sí, hemos observado una tendencia que se quiebra respecto al año pasado porque Buenos Aires empieza a ser el destino que más prefieren las personas para salir fuera de Chile. Siempre Lima estaba dominando en ese espacio, pero Argentina está siendo muy atractivo por un tema de precios, creemos nosotros, de conveniencia de compra. Que está generando una gran cantidad de personas que salen a Buenos Aires. Y es bien sorprendente respecto al año pasado ese aumento. Luego hasta Lima, Sao Paulo, Bogotá, son los destinos que tradicionalmente están dominando la atención de los chilenos. Muchos son hubs o lugares de combinación que muchas personas optan para luego ir a otros destinos más particulares, pero son los principales internacionales. Pero el principal movimiento que hemos visto en estas vacaciones de invierno se relaciona con el tráfico nacional dentro de Chile y las ciudades del norte donde hay más sol probablemente son las que las personas están eligiendo como Calama, Antofagasta y Quique. Algunos son viajes laborales que se mezclan también con las vacaciones de invierno. Y luego Puerto Montt y Concepción son los destinos que más prefieren las personas dentro del país. Manuel, ¿y cómo se ha visto esta alza? Veníamos, como yo te decía, de una pandemia. Ya el año pasado habíamos visto un aumento también en los viajes. ¿Se está recuperando el ritmo que teníamos pre-pandemia? Esperamos cerrar julio con 1.900.000 pasajeros, lo que representa un 17% más que el año pasado, que todavía algún tipo de restricción sanitaria teníamos vigente, como el uso de mascarilla, por ejemplo, que desincentiva mucho los viajes. Pero todavía estamos caídos respecto al 2019, antes de la pandemia, cuando había más oferta de viajes, también los precios estaban más competitivos, porque había más opciones para los pasajeros y las líneas aéreas, por lo tanto, generaban una oferta más competitiva. Pero esperamos que eso se vaya recuperando lentamente. Nosotros creemos que este año vamos a cerrar en torno a los 20 millones de pasajeros en el aeropuerto de Santiago, lo que todavía va a ser 5 millones menos de los 25 millones que teníamos en 2019. Así que estamos recuperándonos a un paso gradual. Todavía estamos en el proceso de atraer a las líneas aéreas que se fueron y que puedan generar las rutas que teníamos en 2019. Manuel, ¿y cuáles son las recomendaciones? Porque, claro, estamos viendo que justo ahora en las vacaciones de invierno se puede acumular una gran cantidad de pasajeros ahí en el aeropuerto. ¿Qué les recomiendas tú para que este viaje lo inicien también de buena manera? Bueno, nosotros hemos reforzado todos nuestros procesos de atención y de experiencia para los pasajeros con más de 150 máquinas de autoatención, con muchas personas que van a asistir también a los pasajeros. Pero en esto es algo que va en conjunto con los pasajeros y tienen que, ojalá, llegar al aeropuerto con dos a tres horas de antelación en los vuelos nacionales. Hay mucho tráfico en ese espacio. Y en los internacionales, aunque parezca exagerado, recomendamos de tres a cuatro horas. Porque todavía hay muchas personas que no conocen el nuevo terminal internacional. Todavía, algunos piensan que todavía los vuelos se hacen en el antiguo edificio. Nosotros construimos un nuevo terminal y esas personas preferimos que tomen el resguardo, puedan conocer el nuevo terminal, los nuevos espacios, la nueva forma de viajar en ese edificio. Así que de tres a cuatro horas en vuelos internacionales y ojalá puedan hacer los check-in, los registros de vuelo online en sus casas, traer ese proceso listo y hacerlo con tiempo. Porque hay procesos de migración, por ejemplo, que se concentran muchas personas y eso puede tomar algún tiempo. Y preferimos que las personas inicien sus vacaciones de forma placentera y no con un mal rato en el aeropuerto. Qué importante la información, Manuel, porque en viajes nacionales, justamente ahora en las vacaciones de invierno, uno como que tiene integrado que es una hora antes, no necesariamente tanto más. Entonces, reiterar ese llamado, porque muchas veces si llegan solamente con una hora de antelación, quizás no alcancen a hacer todos los trámites. No, y el aeropuerto además en sí mismo es un lugar muy atractivo con muchos locales comerciales, espacios de entretención que queremos que conozcan, queremos que disfruten y puedan recorrer en el terminal nacional. Por ejemplo, hemos puesto un lugar, un museo con toda la historia del aeropuerto, y que en el caso de que en esa hora en que una persona viaja y tomó ese resguardo, le sobre ese tiempo pueda recorrer y conocer el terminal. Además del terminal nacional estamos haciendo trabajos de remodelación que también implican algún tipo de desvíos de algunos espacios de rutas, de pasillos que se cierran, y también eso puede generar algún retraso. Entonces, preferimos exagerar en este caso, tomar este resguardo, lograr venir con suficiente antelación al aeropuerto para poder realizar el viaje en forma tranquila. Claro, y reiterando también que es mucho más grande el aeropuerto ahora también, y ahí uno se puede perder a veces hacia donde tiene que ir, así que de todas maneras es mejor tomar esa precaución. Manuel, hablábamos de los viajes dentro del país. ¿Hay chilenos también que están aprovechando estas vacaciones de invierno para escapar del frío quizá en el extranjero también, además de Buenos Aires? Sí, lo que nosotros vemos es que hay rutas como, por ejemplo, Bogotá, que es una ruta de conexión, o Panamá también, que es un hub muy importante donde muchas personas luego van a Punta Cana, a lugares de playa, de sol, digamos, para escapar del frío. También hay muchos viajes que se hacen a Europa, que están en pleno verano, y a Estados Unidos que se incrementan fuertemente, y por lo tanto algunas líneas aéreas han reforzado sus frecuencias también para esos destinos. Así que hay muchas personas que hemos visto, nosotros conversamos siempre con los pasajeros, hay personas que incluso viven en Chile durante verano, otoño, y luego tienen otra residencia en otros países y escapan del invierno. Pero vemos que muchas personas optan por estos destinos de vacaciones con menos frío, y en Chile, como decía antes, predominan estos del norte, que son Calama, Antofagasta y Iquique, que se ven fuertemente demandados en estas vacaciones de invierno. Manuel, bueno, las vacaciones de invierno están un poco condicionadas también a las vacaciones de los niños, y no todos los colegios salieron dentro de la misma fecha, algunos unos días antes, otros unos días después. En términos generales, ¿cuáles son las fechas que ustedes consideran como vacaciones de invierno y donde probablemente va a haber un mayor flujo de pasajeros? Sí, nosotros por lo mismo, porque no hay una fecha definida para todos para salir las vacaciones de invierno, tomamos todo el mes de julio, porque se desfasa el mes entre algunos colegios que salen antes o después, y eso, por supuesto, condiciona las vacaciones de los padres. Entonces, medimos todo el mes de julio con este 1.900.000 personas que están saliendo de vacaciones en este mes. Y, por lo tanto, en este espacio es cuando las líneas aéreas y nosotros como aeropuertos reforzamos todos los lugares de atención y con todas estas recomendaciones especiales para poder disfrutar los viajes en forma tranquila. ¿Y cuál es la proyección ya tomando en consideración este aumento también de pasajeros que ha ido subiendo desde el 2019 y del inicio de la pandemia también en el 2020? ¿Se espera que se vaya retornando la cantidad de viajes que habían previo a la pandemia? Eso es lo que nosotros estamos buscando. Hay temas distintos respecto a la pandemia, no solo por los efectos sanitarios, sino que también la pandemia generó nuevas lógicas de trabajo. Por ejemplo, esto mismo de las plataformas como el Zoom, Mix, etcétera, genera que muchos viajes que eran viajes ejecutivos que se realizaban fuertemente y que son parte importante de los viajes en avión, ya no se hagan. Y las empresas de a poco están recuperando estos viajes presenciales porque hay ventajas muy fuertes en cerrar negocios, por ejemplo, si se hacen en forma presencial y eso lo hemos ido observando, que ese tipo de viajes se ha ido reactivando lentamente. Y también hay el tema de la pandemia generó algunos aumentos de precios en general de los insumos que componen la tarifa de los pasajes aéreos respecto al 2019 y eso hace también que sea un poco más restrictivo. Pero lo que nosotros esperamos y ese es nuestro rol como aeropuerto es poder atraer a la mayor cantidad de líneas aéreas, generar la mayor cantidad de rutas y frecuencias que impulse la competencia y por las vías de la competencia los precios bajen. Y eso siempre se generó de esa forma antes del 2019 cuando trajimos seis líneas aéreas nuevas al aeropuerto y generó una baja importante en los precios con una low cost incluso a Europa. Y eso es lo que estamos buscando generar nuevamente acá, reyendo todas las lineares que se fueron, pero también estamos conversando con algunas que nunca han operado en Chile y queremos que lo hagan para poder dar más alternativas y así se vuelva más accesible. Este año estamos cerrando con cerca de 20 millones de pasajeros, 5 millones menos que el año 2019, pero esperamos que lo que teníamos previo a la pandemia lo podamos recuperar dentro del próximo, el año subsiguiente. Pero las proyecciones iniciales para el 2024-2025 eran más de 30 millones de pasajeros, que es la cantidad por la que se diseñó el terminal internacional, y eso se va a recuperar con unos años de rezago. Así que estamos trabajando todos en conjunto, en línea aérea, nosotros, el gobierno también, Cernatur, en atraer y generar a Chile como un lugar de atracción para el transporte aéreo. Claro, y qué bueno sería también la incorporación, como tú dices, de nuevas aerolíneas para que permita la baja de los pasajes y así potenciar también el turismo. Manuel, ¿cuál es el tiempo que se toman las personas acá en las vacaciones? Ustedes pueden ir viendo si se van siete días, dos semanas. ¿Cuál es el promedio de vacaciones que se toman acá los chilenos en las vacaciones de invierno? Hay un promedio que nosotros hemos estimulado, nosotros lo estudiamos a partir de, por supuesto, de los boletos de ida y regreso, pero también por la reserva de estacionamiento de larga hasta día, que en promedio son siete a diez días son las vacaciones que se toman las personas, pero algunas lo hacen por hasta dos semanas, otras que viajan con destinos más lejanos lo hacen por más tiempo, pero en general estos destinos más cercanos, sobre todo los nacionales, son de una semana, diez días, el promedio de las vacaciones. Y ahí, ¿cómo se puede optimizar también justamente lo que estábamos hablando, el tema del costo del pasaje? ¿Hay algún tips que se le pueda dar a los futuros viajeros que están pensando aprovechar este mes de julio, quizá una maleta más pequeña, elegir algún vuelo ahí con alguna diferencia importante de precio? ¿Cómo se puede optimizar el dinero? Bueno, en el transporte en general siempre lo que se recomienda es comprar con mucha antelación, porque entre el tema que se llama revenue management, entre más tiempo se compre el pasaje o con más distancia, el precio va a ser más bajo, pero también aprovechar estos días de promociones importantes como los Cyber Monday y todos estos días que se anuncian viajes importantes y que las líneas aéreas disponen a ofertas muy atractivas y hacerlo con tiempo. En general, lo que nosotros estamos promocionando en nuestras redes sociales y en nuestros canales es empezar a promocionar ya los destinos de septiembre y de vacaciones de verano para que en estas fechas se produzcan esas compras y puedan las personas acceder a tarifas más atractivas. Pero en el caso de lo que tú decías, de los vuelos low cost, que tienen un sistema de cobro por cada anciller, digo, por cada beneficio que se le da al pasajero a bordo del avión, lo que recomendamos, por supuesto, es viajar liviano con poco equipaje, porque si una persona viaja con un equipaje de bodega ese tiene un cobro extra en ese caso y hacerlo ojalá con tiempo, eso es lo principal. Aquí lo importante en línea aérea es anticiparse, poder comprar con tiempo y elegir un buen pasaje. Claro, anticiparse y llevar lo justo y necesario porque cuántas veces hemos llevado maletas cosas que nos sacamos durante todo el viaje. Oye, siguiendo con las recomendaciones, Manuel, también explicar porque el aeropuerto ahora como es más grande mucha gente se pierde al ingresar, ¿cuáles son las recomendaciones para llegar en vehículo o quizá en un taxi, en un transfer que te traslade para acercarse de manera eficiente al aeropuerto? Bueno, tenemos distintas formas de movilidad, de acceso al aeropuerto de Santiago, están los buses de Centropuerto y Turbus y a eso se asumó recientemente en verano el servicio 555 de red movilidad del transporte público de Santiago que llega a un lugar cercano y luego se toma un bus de acercamiento gratuito, pero es una nueva forma muy conveniente de llegar al aeropuerto de Santiago, están los transfers, también dos compañías de transfer que llegan al aeropuerto, Transdip y WeTransfer, transport, tenemos también taxis básicos y taxis de turismo también que llegan al aeropuerto de Santiago. Para estacionar tenemos distintas formas de estacionamiento, algunos que son los expresos para estadas muy cortas, muy acotadas para viajes muy precisos del día, por ejemplo, pero también tenemos estacionamientos de larga estadía con precios muy atractivos que estamos promocionando también, es el estacionamiento Pehueni y el Patagua también que tiene esa lógica de estacionamiento larga estadía, así que hay más de 5.000 estacionamientos disponibles, hay mucho espacio con buenos precios, muy convenientes para los viajes, sobre todo largos de estos de vacaciones de invierno que están disponibles, pero también están los servicios de transporte de buses y de taxi disponibles en el aeropuerto. Y para llegar está todo muy diseñalizado, nosotros siempre lo que recomendamos es mirar la señalización que hay en el aeropuerto y ahí está todo explicado, todos los procesos para hacerlo en forma muy incluida. Lo que sí hemos incorporado ahora son tecnologías nuevas como el sistema de autoatención de registro de equipaje que algunas personas no conocen todavía, pero está todo el paso a paso detallado con asistentes nuestros que van ayudando a los pasajeros a realizar este proceso. Claro, ahí hacer hincapié, Manuel, entonces en este nuevo servicio también que se incorporó hace unos meses del transporte público que llega al aeropuerto, tú lo decía, el servicio 555, una manera de acercarse, pero también quizás hacer énfasis en lo que tú decías también del estacionamiento. Hay mucha gente que no sabe que quizás podría hacer el cálculo entre tomar un transfer para ir al aeropuerto o dejar el auto estacionado de manera permanente en el aeropuerto mientras se desarrolla su viaje. Así es, y nosotros por lo mismo hemos habilitado estas promociones, hay distintos precios que lo pueden consultar en la página web nuevocudahuel.cl donde está definido cómo las personas y con recomendaciones por las personas que se queden más de una semana, por ejemplo, hay un precio muy conveniente que hace que la segunda semana el precio baje fuertemente, así que están estos lugares que están protegidos, están resguardados, son un poco más lejanos del aeropuerto, luego se toma un bus que pasa cada cinco minutos de acercamiento y gratuito y que acerca a las personas al terminal, así que recomendamos tomar esa opción que es muy conveniente, muchos lo están usando, hemos visto incrementos importantes en ese uso y está toda la disponibilidad puesta en el aeropuerto, el acceso es muy fácil y recomendamos siempre informarse, mirar cómo llegar al aeropuerto, ojalá hacer el sequín antes y ver la hora del vuelo y tomar esta precaución de llegar con las dos horas a tres horas en los vuelos nacionales y tres a cuatro en los internacionales. Para ver la oferta que tú señalas sobre los estacionamientos, ¿dónde se puede acceder? ¿A través de la página web de Nuevo Pudahuel? Está todo en la página web Nuevo Pudahuel.cl, está tanto en los precios de los estacionamientos como también en la disponibilidad. Nosotros tenemos línea y la capacidad es donde pueden estacionar, donde hay o no disponibilidad, pero estos estacionamientos de larga estada siempre tienen espacio que no vemos que colapsen o que se llenen de automóviles, así que siempre hay oferta. Quizás los que tienen más demanda son los expresos que requieren, son de viajes cortos por el día, viajes de negocios, sobre todo dentro de Chile, ese tipo de estacionamiento, pero las personas que viajan con requerimiento de más tiempo pueden hacerlo en estos estacionamientos de larga estada. Manuel, y siguiendo con las recomendaciones, tú mencionabas recién el tema de las maletas, de hacer el autocheck-in, ¿cómo funciona? Porque cuando uno va al aeropuerto ve que automáticamente la gente se va directo a hacer la fila para entregar la maleta. Entonces quizás si damos este dato podemos ayudar también a que se eviten esa espera. Sí, tenemos ya las típicas máquinas de check-in, que las personas que no lo hicieron online lo hacen en el aeropuerto en Totemes en que pueden obtener su boarding pass en forma muy expresa, muy fácil. Y ahora adicionamos estas máquinas que se llaman self-backdrop, que las personas pueden registrar su maleta y esta máquina lo que va a hacer es imprimir el tag, la cinta, la etiqueta de su maleta y con la instrucción clara de pesarla y luego ingresarla. Sabemos que es un proceso nuevo, por lo tanto todas las líneas aéreas nos han dispuesto personal de ellas, también nuevo Budapest tiene su propio personal asistiendo a los pasajeros, pero lo que hace esto es agilizar mucho más el proceso de embarque de cada vuelo. No todas las líneas lo tienen, algunas se están subiendo a esta tecnología, representa un cambio tecnológico y alguna inversión de cada aerolínea, pero ya gran cantidad, las principales por lo menos ya lo tienen y eso hace que los vuelos y todo el proceso sea mucho más rápido, así que recomendamos fuertemente seguir esta nueva tecnología que es una tendencia que están siguiendo todos los aeropuertos del mundo, algunos ya han pasado todos sus procesos a automatización completa porque se ven ventajas importantes en los ahorros de los tiempos, así que si logramos que esto se instale como un cambio cultural luego esta recomendación de llegar con la antelación va a ir bajando porque los procesos aeroportuarios la tendencia internacional es hacerlo mucho más fluido y rápido. Claro, ahora se está llamando a llegar un poquito antes incluso, pero estamos hablando por la contingencia porque durante este mes se esperan muchos viajes. Así es, y es un tiempo especial de mayor viaje, lo mismo estamos recomendando luego en septiembre y en verano donde observamos los aumentos importantes y también en ocasiones importantes que estamos esperando en este año como los panamericanos que van a tener también una gran cantidad de afluencia de pasajeros y visitantes internacionales. Y en esos periodos especiales nos preparamos nosotros la línea aérea, los servicios públicos que también están en el aeropuerto, SAC, Aduana, PDI, Carabineros, DGAC, para reforzar también su personal y eso ayude que todos los procesos sean mucho más fluidos y no incómodos. Lo importante para nosotros es que el aeropuerto sea un eslabón placentero para los pasajeros, que todo el viaje sea una instancia de disfrute y que el aeropuerto no sea este escollo, este momento de nervio. Exactamente, iniciando con una solita. Claro, con todas las recomendaciones ya toda la información lista y dispuesta para que las personas puedan comenzar unas buenas vacaciones de invierno, te despedimos y te damos las gracias por acompañarnos, Manuel Valencia, subgerente de comunicaciones de Nuevo Pudahuel. Buenos días. Muchas gracias, muchas gracias a ti, que estén muy bien. Buenas días. Gracias.